El delantero sueco, Zlatan Ibrahimovic no renovará con Manchester United, por lo que ya se empieza a especular sobre su futuro, ya sea en Europa, China o la MLS, y en menor medida el fútbol mexicano, donde sueñan con la llegada de Ibra. Por ello, una cuenta falsa de la América en Twitter, dio a conocer que las águilas ya tenían a su fichaje de lujo, el delantero Zlatan Ibrahimovic. El perfil de dicha red social tiene publicaciones parecidas a las de la cuenta verificada del conjunto de Coapa, incluso hay parecido en el nombre, salvo por una letra. Zlatan Ibrahimovic ya había sido ubicado en la órbita de la América, hace un año, cuando se especulaba que las águilas realizarían un fichaje de talla mundial, por motivo de su centenario.